No, 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 no puede conmigo Ven conmigo no puede nada Yo sé que ella está escuchando y quiere que él me cae Yo sé que ella está escuchando y quiere que él me cae Pero yo también soy fuerte, yo lo traigo, no sirve. Y ahora sé que uno puede conmigo, sé que uno puede conmigo. Y ahora sé que uno puede conmigo. Y ahora sé que uno puede conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.